Algunos deportados aseguran que pedir así lo era la esperanza para salvar sus vidas. Creo que todo el mundo está enterado de la situación que vive en Nicaragua y debido a esta situación mucha juventud se ha exiliado en diferentes países como Estados Unidos, México, Canadá, España y yo quería ser uno de esos, pero desgraciadamente pues fui deportado. Amanda intenta explicarle a sus familiares en Honduras la forma en la que fue deportada y entre lágrimas les pide ayuda. ¿Qué quiere que haga que ni sea donde estoy? Nada. Porque la verdad varias personas habían pasado, si todo bien y nosotros, o lo a fracasar, venimos porque sufrimos en el camino. Las familias deportadas buscan cómo regresar a sus países, pero en medio de la selva de Petén, sin dinero y sin fuerzas, la incertidumbre se apodera de ellos. Algunos duermen en el único albergue que existe en el Ceibo, el que por estar colapsado tiene que racionar la comida. Los pocos que tienen dinero se mueven en buses a localidades que se encuentran a cinco horas de la frontera. Aunque ya transcurrió una semana de que dio inicio con este tipo de deportaciones, ningún gobierno de la región se ha pronunciado, pese a que a diario el drama humano se intensifica. Este es mi reporte para hoy día desde la frontera del Ceibo. Soy Jenny Corado, vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias.